Hola ¿Qué coño está Junpei? ¿Jupei? ¡Uh! ¡Ey! Esto es incómodo Ahora vengo Esta tía lleva en el segundo piso todo este tiempo Junpei, oye No te suicides Ah, no, esta es la de Ken Uh, la habitación No, Shinjiro Dejemos Dejemos Las cosas estar Junpei no parece que esté en su habitación ¿Habrá ido al hospital entonces? Bueno, pues Tenemos que hacer una cosa que no sabía que teníamos que hacer Hola ¿Cómo va eso? Lo siento, pero no seré capaz de ir A Tartarus por una temporada Ya lo sé, hemos tenido que ir dos veces sin ti No Parece que pueda encontrar una razón para luchar O una razón para vivir Ya dado el caso Sí A lo mejor preguntarle al Dr. Alegrías Este no va a ser la mejor motivación del mundo Así que busca las respuestas tú misma, yo creo Porque Con esta cara Y este entusiasmo No estoy todo seguro de que A lo mejor Voy a comprar bebidas ¿Por qué no? Uh, Mad Bulls Espera Hay bebidas en el viaje y no voy a Tartarus Compramos bebidas raras y ya está Aquí al fin y al cabo solamente hay tres Sea mejor que guarde una distancia prudencial ¿Grabaciones? No creo que... Cada vez que digo que no creo que haya grabaciones Pero no puede haber grabaciones Primero, no queda nadie más del equipo para ver grabaciones, ¿verdad? No hay nuevas grabaciones Eh... Ya digo, generalmente me avisan Pero me lo he perdido todas las veces ahí Bebidas raras ¿Cuál sea la bebida rara? Vamos a comprar... Pensemos en las bebidas del viaje Y dejemos a Misuru con sus movidas Pero por ahora Compraré bebidas exóticas en el viaje Bebidas buenas De la gran ciudad No estas cosas pueblerinas Que nos venden aquí Que nos llegan A más que lo peor Oye, perro, ¿quieres quedar? Pero si no me voy con el monje Que conste No quiere quedar Vamos, monje Me suena que hay una grabación más Pero no puede ser todavía Creo que tiene que pasar algún evento en la historia ¿Tendrán Coca-Cola de verdad? Y no estas marcas falsificadas Super chinas ¿Quién sabe? Solo podemos soñar Solo podemos imaginarnos Qué bebidas Qué tipo de bebidas Puede haber en el viaje No sé, pero vamos Tendrá, sabe Dios el qué Más cafeína que la hostia Y no sé por qué no bebimos Cualquier tipo de mierda Que nos podamos meter al gaznate ¡Oh, eres tú! La otra vez fue genérica Ni siquiera dijimos que hoy íbamos a aumentar Así que venga Tírame la La genérica Sientes que bla, 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 bla Tu relación podría volverse más fuerte pronto Gracias, monje Nada más que hacerte derrogar A la próxima A la próxima es la buena A ver, cola loca Pesci Las bebidas están muy caras ¡Qué cama das! Estoy forrado Hola, soy el bebé ¿Tienes un minuto? Nope Cero minutos para ti, bebé A dormir Y mañana es sábado ¿Cuándo es el viaje? No me han dicho realmente Qué día Supongo que sea el lunes Pero solo me estoy... Es el martes Vale, es el martes Están rojito Rojito es igual a bueno No, 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 no Dos veces en esta semana Dos veces en la misma semana Tiene que haber algún tipo de regulación Contra estas cosas Estás secuestrando La educación de los alumnos estos Estás llenando La cabeza de información Que podíamos estar utilizando Para cualquier otra cosa Empecemos la lección de hoy Vale, a Baruka me envasara Toques coño O sea, eso Eh Hoy enseñaré Hoy os daré la lección Porque Tal vez sea mejor que no lo sepáis Veste a tomar De todas formas Fue una cosa del momento Una asignación del momento Así que Tuve que planificar Una lección rápidamente O sea que encima vas a improvisar Más de lo normal Quiero decir La primera cosa que se me dio a la mente Fue un seminario en magia práctica Por ejemplo Técnicas de respiración Ya ni siquiera tú sabes De lo que estás hablando Alguna gente diría que no cuenta Pero respirar Y la magia Están muy Cercan Están muy Cercanamente relacionadas Están relacionadas Muy estrechamente Si Si no respiras No puedes hacer magia Ni otro número de cosas También Eso es porque La respiración afecta Más que a tu cuerpo Influencia A la mente También Los antiguos La palabra antigua griega Para respirar Era Neuma Y así fue Y fue considerada crucial En la medicina En la medicina científica Del día Neuma después Se Vino a referir A los espíritus Buenos Benefactores Para los humanos En la Cristiandad Gnóstica Eso era cuando Respirar Se vino a reconocer Como una parte crucial O un rol crucial En la magia En otro número de cosas También Hay muchas aplicaciones Que podría nombrar No iba a ser una clase práctica Esto Yo respirar Por lo que quieras Pero Podías no darme la charla Mientras tanto La técnica De respiración Es un factor Muy importante En el yoga Todo Todo encaja También existe Un procedimiento Llamado Ibuki En Signo Singo Que Que Se desarrolla Alrededor de La respiración De estos ejemplos Las técnicas De respiración Se Extendieron Alrededor del mundo Como Haya una pregunta En el examen final Sobre respirar Tiró Tiró el pupitre Por la ventana O sea Que cojones De 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 estos ejemplos Las técnicas de respiración Se extendieron Alrededor del mundo A través de su influencia En la magia Si A través de También muchos otros Usos En la vida diaria Cotidiana Imagino La gente estaba Enganchadísima Eso de respirar Antes y ahora O sea Una plaga Pero Volvamos de vuelta A las Materias Prácticas Dejadme enseñaros Algo llamado Tan Tien Respiración Tan Tien Vamos a meternos en movidas Como el sexo tántrico Y esas mierdas Algunos dicen Que el Gautama Buda En sí mismo O sea Buda Practicaba este método Es un tipo De respiración Abdominal En el cual Centras tu energía En un punto Llamado el Tan Tien Primero Tienes que saber Donde está Localizado Tan Tien Está Alrededor de Tres La distancia De tres El ancho De tres Dedos Debajo del Ombligo Creo que dice Una cosa así Más menos Debajo del ombligo ¿Por qué Un sitio así En tu cuerpo Se haya considerado Un punto especial Y recibiría Un nombre así? Porque tienen que Inventarse tonterías Para vender productos A la gente Supongo Es porque el tan Tienes donde La mayor parte De tu energía Está almacenada O está cargada Daros cuenta Como Si enviáis fuerza Al tan Tien Puedes sentirlo En todas partes De tu cuerpo Si Si envías fuerza Para allá Lo más probable Es que te cagues Yo se lo digo Experiencia En el asunto Tu tan Tien absorbe La fuerza De tu cuerpo Estabilizando La mente Y el cuerpo Intentemos Hacer algo De respiración Tan Tien Ahora Mejor no Solo Por si acaso Si esta es vuestra Primera vez Tal vez sea una buena idea Mantener vuestra mano En el tan Tien Para Centrar Vuestra 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 Concentración Una vez que Localicéis vuestro tan Tien Respirad Unas cuantas veces Imaginar Que el aire Que Que Metéis en vuestro cuerpo Es Estar Centrándose En el tan Tien Entonces Lentamente Y profundamente Respirad A través de vuestra nariz Poned algo de energía En vuestro tan Tien Hasta que Podéis Sentir Como se Endurece Y entonces Expirad Repetid este proceso Pero Sabéis una cosa Si lo estáis Haciendo Correctamente No deberís Sentir Ningún dolor Simplemente Respirar Profundamente Dentro y fuera Y no debería Causar Ningún dolor Que sí Que sí Si esto Ocurre Entonces Algo está Inhibiendo Vuestra mente Te sientes Cansado Cerrar los ojos Por un momento Sabéis que Ni siquiera Así total Siempre me decís Que me quedé despierto Para escuchar al mamarracho Este Así que le follen Los métodos De respiración Funcionan También en tándem Con la meditación Lo cual es crucial Para los magos Es importante No creer Todo lo que Todo lo que Estéis haciendo Es respirar En realidad Podéis Mejorar Vuestra condición Física A través De técnicas De respiración Esto lleva En su momento A una Mejora En vuestro Psique Y vuestro Yo astral Ya está Mezclando conceptos Esto es todo Por hoy La madre Que le parió Mi nivel académico Ha incrementado Si tú lo dices Esto tenía que Bajarme El nivel académico Yo solo digo Ey Así que recordar Respirar Es importante Ahí estás Te he estado buscando Es raro Que te pierdas Un meeting Del consejo Estudiantil No podría Saberlo No voy Casi nunca ¿Cómo lo sabes Tú? Deduzco Que alguien Te ha pedido Que me encuentres Bueno Sí Aunque no sea Un miembro Lo siento Por eso Parecen bastante ocupados Con el viaje escolar Y todo eso Apuesto a que has tenido Las manos Llenas Que has estado Bastante ocupada Ya que Es para Juniors Y para Seniors Para ambos El viaje escolar Aunque fuera Solamente Chafaría El ambiente No piensas Saltarte El viaje ¿Verdad? Ya ves Qué importancia Tiene No puedes Hacer eso Sabes He estado Queriendo Hablar contigo ¿Es eso Cierto? Mando Respirar Centrados en el Tan Tien Y las cosas ¿Por qué No vas? Ahora Fantástico Eso es cierto Para decirte La verdad No es la persona Más fácil Con la que Identificarse Pero Sé lo que es perder Un padre Pero Takeba Pero tu padre No tenía un parche En el ojo O sea que No es lo mismo Que conste Tu padre Sería todo Donar Que quieras Y todo lo Supercientífico El padre Misuro Mola más O sea Que tienes envidia Al fin y al cabo He decidido Que debería Ser un poco Más directa Contigo A partir de ahora Oh dios Que cojones Hace Ahí está Hola Chicas Los estaba buscando Por todas partes Ryoji No me toques Los huevos Ryoji-kun No recordaba Ryoji en esta escena ¿Por qué Estás aquí? Por el mismo motivo Que tú Estaba buscando A Mitsuru Senpai Una chica Que nunca Había visto Hasta ahora Me pidió Que la buscara No soy el único Al que se lo ha pedido Tampoco La acosadora Dijo que si no la encontrábamos El viaje Podría ser cancelado Parece que el vicepresidente Tiene toda la escuela Buscándote El vicepresidente No es La cuatro ojos El vicepresidente No es el encominao La cuatro ojos Es la tesorera ¿Verdad? A lo mejor Hay una vicepresidenta Que no Hemos llegado a conocer nunca Pensaba que era el encominao Pero yo soy El suertudo Que te ha encontrado Mitsuru Kirijo No, ha sido Yukari Pero Eres bastante atractiva Si me permites decirlo ¿Te gustaría salir alguna vez? Conozco este restaurante Que está en el Piso superior De un restaurante De tres estrellas La vista Por la noche Es casi tan Quita Sí Quita Tanto el aliento O sea Quita el aliento Casi tanto como Tú ¿Ah? Senpai Seba mejor que vuelvas Al meeting Supongo que sí Takeba Gracias por Preocuparte Por ahora Continuaré Atendiendo A mis deberes Eh No responde Pregunta Buen trabajo Ryoji Supongo Por ahora No me gusta Como suena eso Eh Yukari-san ¿Qué hay de ti? ¿Te gustaría Venir conmigo a cenar? Hablemos de segundos platos Literalmente Y figuradamente Conozco este sitio En el boulevard De Siracawa No es suficientemente Buena para el hotel De tres estrellas Vale Bien La casa ha terminado por hoy ¿Quién tenemos? Ah Ryoji ¿Cómo te va tu pie? ¿Merece la pena Que le pisemos Un poquito más? Eh ¿Qué he hecho mal? ¿No soy De su estilo? Misurusain parece Una nuez dura de roer Sí Podría decirlo así Bien Podemos quedar con Yukari Pero voy a ver a Mitsuru Esto ha sido demasiado No genérico Esto ha sido demasiado Extraño Debería golimear Oye Pues esto tú vas a decir Algo seguro Odio esto No quiero No me gusta Que Misurusain Este tan deprimida Senpai Si hay algo que puedo hacer Por ti Lo haría de inmediato Aunque no puedo hacer mucho Te pondré Te soportaré Todo lo que Como pueda Por eso Eso es lo que me gustaría Decirle a la cara Esto ya Esto ya lo leí Pero bueno Echando al mar No está Estará la ¿Cómo se llame? La mulata Porque hoy No hay deporte Uh ¿Cómo va eso? Anime ¿Vas a casa ahora? Ya lo creo que sí He regado las plantas No Tengo que comprar bebidas Pero no Hace falta todavía ¿Cómo va eso? Lo siento Estoy ocupada Voy a estudiar un rato Antes de volver La cosa esa Con Ryoji No ¿Cuándo era? Asegúrate de no Dejar De un lado Tus estudios Sé que tienes Otras cosas De las que preocuparte Pero estudiar Debe ser la prioridad Número de un estudiante Esto Seguro que no ¿No? ¿Qué opinas de la gente Que insiste? ¿No? Vale Si me hago lo interesante Si nos vemos después Adiós Adiós Bien El caso es que Mulata No sé quién más Está disponible Pensaba que iba a ser ahora Ya que ha habido escena ¿Cuándo era exactamente? ¿Algo más? ¿Tiene que pasar? ¿Tendrá que llegar a la realización Y mejorar la persona O alguna tontería Para poder quedar con ella? Supongo A lo mejor Pero bueno Los abuelos Mejor después del viaje Por asegurarnos Los abuelos Vamos a ir después del viaje Y así me aseguro Chandalman Cuando esté disponible A subir de nivel La mulata No creo que suba esta vez Pero estará a punto Cuatro ojos Tal vez Y Yukari y Fuka Creo que están las dos Rápido ¿Con quién? O con el atleta de fuera O con el cocinillas O con la chiquilla Etcétera Chandalman no está Si está la mulata No está Chandalman De toda la vida Robabicis No estaba hoy Creo que no estaba hoy Robabicis No hay robabicis Está Yukari A lo mejor os habéis confundido ahí Todos tienen que tener su hobby Así que quién sabe Tal vez Yukari también Por ahora habéis dicho más Gente que no está Que gente que está O sea que buen trabajo Rápido Una, dos y tres Cuatro ojos Venga Tampoco estamos preguntando Nada tan complicado Pero es que han dicho literalmente Más gente que no está Que gente que está O sea que interesa ahí Lo que pasa es que está A lo mejor enfocado En la dirección incorrecta Cabacho Fabuloso Aquí han dicho cuatro ojos No pues cuatro ojos A lo mejor estoy dando demasiado crédito A lo mejor es demasiado difícil Lo que pido Eh, sí Alguien ha conseguido Decir Una persona que está Sin atragantarse Y morir En su propio vómito O sea que Buen trabajo Con las cuatro ojos que damos Y esto es genérico también Sientes retoraciones No Me ha dicho Que vaya a mejorar Tampoco esta vez O sea ¿Cuándo? Hola Misuru Eh A lo mejor por la noche Es más tu estilo Bienvenido de vuelta Me uniré A ti en Tartarus hoy Uh, tengo un traje Que te va a encantar Pero Me parece que hoy No vamos a ir Me disculpo por Preocupar a todo el mundo Nuestra única Nuestra única prioridad Ahora mismo Es hacer algo sobre Tartarus Lo haré lo mejor que pueda Uh, estoy tentado ¿Quieres ir a Tartarus de verdad? O sea Puedo Organizarlo Bueno El viaje escolar Es la semana que viene Y debería ser divertido Padre muerto No Pero desafortunadamente Amade y Koromaru Tendrán que quedarse aquí Eh No va al instituto Y el otro es un perro Es entendible Ahora ¿Por qué llamamos al roboto? Es un misterio ¿Estás excitado por el viaje de anime? Sí Por supuesto Bueno Espero que sea un viaje memorable ¿Estás excitado por el viaje? No necesariamente No necesitas preocuparte por mis sentimientos Espero que disfrutes del viaje Bueno Pues vale Eh Perro ¿Qué te parece no ir al viaje? Te entusiasma ¿Cómo está? Quiero ir a pasear Nadie más quiere venir conmigo Lo cual es una lástima Junpei ¿Cómo va eso? Fui a ver a Chidori ayer Mira esto Cada vez que Miraba mi cara Se enfadaba Pensaba pedirle a la enfermera Si preguntar a la enfermera Si pasaba algo Pero estoy seguro Que el personal No le importa una mierda Voy a dejar de visitarla ¿Es mejor de esta forma O no te rindas? ¿Vale? Dos opciones Es mejor de esta forma Y no te rindas No hay opción de besarle No hay opción de quedar con el gabacho Dos opciones Fácil y sencillo Vale, bien Vamos mejorando Para una vez que va el chat Lo que no van Es la gente del chat Vale No te rindas ¿En serio? Sí ¿Sabes qué? Tienes razón Soy famoso por nunca Saber cuándo rendirme Se puede mirar Como una buena cosa Voy a visitarla Quiera o no Esto hay gente Que lo llama Secuestro emocional Junpei parece un poco aliviado Así que Continúa con el buen trabajo Yo voy a hacer Lo que mejor se me da Y relater Esto fue el día de San Valentín Tenéis que insistir Aunque no quieran ver Vuestra puñetera cara Sobre todo si están Atrapados En una situación En la que no pueden escapar Como en una mesa Como en una camilla de hospital En una cama de hospital Y vamos a ver al perro El perro tiene más importancia Que el monje Porque el monje Es un desgraciado Que solamente sube Cuando le apetece Así que que le den Perro Vamos para allá Oh Chihiro Quedamos contigo Pero Como si no Oh Buenos días pues de San Es bueno verte otra vez La próxima semana Es el viaje escolar Gracias Y los Oh es verdad Tú eres de primero Se supone Y los de primero No van a ir Estoy Un poco Decepcionada Me gusta Kioto Y bueno Tú estarás ahí No ha sido nada Corre perro Déjanos solos Con nuestro momento Incómodo Hablaste un rato Los dos parecían más cercanos Ahora A lo mejor Ahora la siguiente vez Sí que sube Pero por ahora No parecía muy Interesada Coromaru termina de jugar Decides volver con Kormaru Esta es de primero Es de primero Aunque Honestamente No hay diferencia Entre los de primero Segundo y tercero Todos son Iguales Aquí Pero Tiene el mismo modelo Yo creo la mitad ¿Qué vas a hacer? A sobar Que mañana hay que madrugar Que es un día importante Que es domingo Y hay que jugar al MMO Y no salir de casa Y comprar Madbulls Pero no hace falta Porque en el viaje Compraremos Madbulls Sabor a fresa O alguna tontería Y será lo mejor del mundo